Tienen razón, adiós. Pero háganme un favor antes de irse a... Solo tienes que aplastarme. Te lo agradecería porque cuando lo averigüen ellos lo harán. ¡Flick! ¿Ah? Creo que yo debería formar parte de su punta. ¡Flick! ¡Ah, Princesa Ata! ¡Qué linda sorpresa! Exactamente, ¿qué sucede aquí? Quisiera hablar con esos disque guerreros. No puedes ver, están planeando sus métodos de batalla y no sería conveniente interrumpirlos. ¿No es así? ¡Gracias!